La asignatura de periodismo de análisis y opinión es la última asignatura del programa de estudios del grado de periodismo dedicada íntegramente a la redacción periodística. Sus contenidos proceden de las antiguas asignaturas de redacción periodística 2, géneros de opinión, y en lo concerniente al análisis de redacción periodística 1, géneros informativos e interpretativos, ambas pertenecientes a la extinta licenciatura de periodismo online. Se ocupa fundamentalmente del análisis periodístico y de los géneros de opinión periodísticos, considerados desde la perspectiva de la teoría de la argumentación y la retórica de la comunicación masiva. Los objetivos que se pretenden alcanzar con su enseñanza son los siguientes. Como objetivos generales, conocer las rutinas profesionales del periodismo de análisis y opinión, saber leer y entender cualquier texto periodístico de dichas características y, en definitiva, comprender los debates en el seno de la opinión pública y la importancia de la opinión en la estructura y estrategia comunicativa de los medios. Como objetivos específicos, profundizar en los conocimientos del periodismo interpretativo y conocer los distintos formatos de la opinión periodística, así como sus respectivas técnicas de composición redaccional. Los contenidos de la asignatura se distribuyen en una introducción y tres módulos. En la introducción se abordarán la información, la interpretación y la opinión, así como sus características e importancia relativa. El primer módulo, o teoría de la argumentación, consta de cuatro temas. La retórica, la aportación de Aristóteles, las figuras del discurso y su valor periodístico y las malas artes argumentativas. El segundo módulo, o análisis periodístico, consta de dos temas. El periodismo e interpretación y el análisis periodístico, historia y formato. El tercer módulo, o la opinión periodística, consta de cuatro temas. Historia del periodismo de opinión, estructura, contenidos, función y límites de la opinión en los periódicos españoles, los géneros de opinión en prensa y la opinión en radio, televisión e internet. Por lo que respecta al segundo de los módulos, análisis periodístico, del que me ocuparé en la asignatura, podemos tomar como referencia el manual de estilo de radio televisión española, directrices para los profesionales, en el que dentro de los géneros informativos incluye el análisis informativo, que define como aquel texto periodístico que debe centrarse en la interpretación más que en la valoración, por lo que no debe incluir opiniones subjetivas. El informador debería, por lo tanto, limitarse a presentar todos los elementos, los antecedentes y la documentación adecuada para que el receptor pueda formar su propia opinión o componer las predicciones que correspondan. El análisis estará entonces fundado en fuentes que deberán ser citadas y o en observaciones del informador, que en ocasiones se apoyarán en opiniones o comentarios de expertos. Finalmente, y tal como trataremos de mostrar en la asignatura y según también el manual de estilo de radio televisión española, el análisis tendría como objetivo explicar, no juzgar, por qué ocurren hechos determinados y debería permitir al receptor comprender los antecedentes, el sentido y la perspectiva de la noticia. Por esta razón no se deberían expresar opiniones, sino conclusiones. Para terminar, podemos señalar que a lo largo del desarrollo de la asignatura se realizarán trabajos de carácter práctico que, según el manual de estilo citado, tratarán de ofrecer una visión contextualizada y explicada de los hechos a los que se hace referencia, de modo que se tenga en cuenta que los análisis diseccionan noticias y o asuntos de actualidad en un intento de explicar qué está sucediendo o qué puede suceder. ¡Gracias!